Ojito mentiroso Al radiante sol que amanece Miente, miente tus ojitos Mira, mira, está bonito Miente, miente tus ojitos Mira, mira, mi corazón Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Mira, mira, está bonito Miente, miente tus ojitos Mira, mira, está bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproches Ojito mentiroso no te mire Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente tus ojitos Miente, miente tus ojitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos